Gracias a las labores investigativas adelantadas por el personal del CTI de la seccional Tolima, en menos de un mes la Fiscalía logró la plena identificación y captura de Hugo Armando Verona Zazipa. Un conductor de transporte informal de Ibagué señalaba de haber abusado de una joven de 17 años de edad el pasado 22 de agosto. Una fiscal delegada del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, CAIBAS, le formuló cargos por el delito de acceso carnal violento agravado que no aceptó haber cometido y fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento preventiva. El procesado de 43 años de edad fue detenido la semana pasada en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra por hechos ocurridos en la vía que conduce de Ibagué a Cajamarca, Tolima. Hasta donde llevó el indiciado a la víctima luego que ella solicitara un servicio y aprovechando esta situación la violentó sexualmente dentro del vehículo. La Fiscalía continúa trabajando de manera comprometida en especial en los casos donde se vulnera la integridad física y sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía habla con resultados.